Buenas miembros y miembras, fíjate, esta mañana ya hemos estado en el supermercado Esta mañana mi amigo el de supermercado me ha abierto Y lo primero que ha hecho ha sido esto Venderme, esto se lo picamos ahora a los pájaros perdije, vale Y es buenísimo para los pájaros perdije Vamos a ir también, que me has olvidado de bajarme por el supermercado y traerme huevos La mariquilla me ha dicho que me traiga huevos y se me ha olvidado Mierde, esa gallina que hay ahí gris, bueno una de las que hay gris Todos los días se sale, vale Anoche cuando la encerré, ella se queda afuera, duela afuera Y pienso que se sale por ahí, le tenemos que poner una alambrada porque si no pone los huevos donde le salen Vale Y arde Y arde que maravilla Sin, sin código Ahí están los huevos sin fecha de caducidadina Y arde que dejaste Vale Esta, ahora hace un ratillo la acabamos de echar Por el frecho Con su pienso Con su grano y eso Y ahí está Y a Eusebio también Lo veis Los frechos mojados, que lo echamos de un día para otro Y ahora lo montamos ahí Y ahí salen unos huevos Con sabor al frecho Percer rojo Y hay que echarle agua también Bueno, todavía tiene medio dejo Pero hay que echarle agua Ahora no se pueden quedar sin agua si no estamos perdidos Os voy a enseñar una cosa bonita Os voy a ir a los chivos Y os voy a mostrar Una cosa bonita Y ahora cuando vengamos demostrado eso O vamos a picar esto Para los pájaros perdidos Los tallos de la cebolla Y ahora si no, vamos a darle la vuelta Yo, buenos días ¿Cómo andáis? ¿Ya habéis comido? Si arde Hola Buenos días Mi bicha raca ¿Has comido ya o no? Ya veis ¿Lo veis? Ahora le vamos a echar un poco de paja Y lo que yo os quería mostrar Vamos a ver dónde está ¿Vale? Allí se escucha Viar de Viar de que coja más bonita La menina La menina Con su pollito Que brava es Bueno, señores Ya lo he mostrado Vamos a echar días Lo mejor que podamos ¿Vale? Viar de los bebederos Se los limpiemos ayer ¿Vale? Viar de Y ya con el polvo Y ya con el polvo Están casi para limpiarlo otra vez Viar de yo Ahora vamos a limpiar los comederos Para después cuando termine Donde ya Echarle el pie Viar de los bebederos Limpio de ayer Y viar de cómo están Bueno, señores Nos he dicho A ser felices Y a currar Que la última camisa No tiene bolsillo ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!